Continúan vertiendo pesticida próximo a escuelas. Maestras resultan intoxicadas en Cenoví. Ahí vemos imágenes del grado de afección que causa este pesticida. Al menos cuatro maestras del Centro Educativo Juan Antonio Alís del Distrito Municipal de Cenoví resultaron afectadas con el químico de productos vertidos en una finca ubicada próximo al entorno educativo. Las cuatro educadoras fueron enviadas de emergencia a un centro de salud privado en San Francisco de Macorís presentando vómitos, mareos y otros síntomas de intoxicación. En este mismo sentido, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP San Francisco, Robert Fría, condenó la falta de responsabilidad gubernamental con la cual ha sido atendido este tema donde tienen recibiendo docencia virtual a los estudiantes del Liceo Juan Bosch y Gaviño y de Génimo y que en las autoridades ni siquiera se han presentado en esta comunidad a darles respuesta ante la situación con el fin de que los alumnos puedan integrarse nuevamente a la docencia de forma presencial. Asimismo, mencionó que es la misma situación de la Escuela Pedro Mir en la cual se han presentado intoxicación por ampliación de perticida aplicación durante los últimos días. Fría señaló que hasta el día de hoy no ha habido ninguna, siquiera un solo sometimiento por parte del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de Agricultura ni del Ministerio de Educación, siendo este último quien debe declararse como parte interesada tomando las iniciativas para resolver el problema. No sé que no han atendido a salud pública, porque esto es un asunto de salud pública. Sí, de salud pública. Hay declaraciones de Robert Fría, presidente del ADP. Vamos a escuchar. ¿Y dónde es el centro? Ah, es el nacional. No abrió. Bien. Vamos a ver, José Manuel, ¿qué te parece este episodio? Se repite, no tenemos muchos meses que tuvimos el mismo tema aquí. Es recurrente. El problema es que esos centros educativos, está el centro educativo en el centro, y están rodeados de arrozales y de otros cultivos, pero principalmente arroz. En el caso del centro Juan Antonio Alix, al lado del centro hay un arrozal. Y detrás. Y detrás. O sea, están rodeados de cultivos de arroz. Los pesticidas que se aplican los hacen con avionetas, cuando son grandes extensiones, también los aplican a mano, pero que dependiendo de la dirección del viento y de una serie de factores, pues, se contamina todo lo que está cerca. Alimentos, agua, imagínense las escuelas que están en el mismo centro de la acción prácticamente. Medidas a tomar en ese caso. Bueno, prohibir, por ejemplo, en temporada escolar, que se apliquen esos pesticidas, o que se utilicen esos métodos que son tan masivos como el rociado de pesticidas con avionetas, y evitar esa clase de situaciones, porque de verdad que es recurrente. Alumnos, profesores, lo de las profesoras ayer eso fue terrible. Inclusive se habló de una que la iban a poner en observación en cuidados intensivos. Sería bueno que no solamente el Ministerio de Educación, como afecta directamente escuelas y alumnados, sino también el Ministerio de Salud Pública, porque es un problema de salud pública, en conjunto también con el Ministerio de Agricultura, se reúnan para que revisen esa situación y ver cómo se le busca una salida apropiada. Y digo apropiada porque involucra no solamente a los alumnos y a los docentes de esos centros, sino también los agricultores necesitan acondicionar sus cosechas a través del rociado de pesticidas para así poder cumplir con las fechas y los plazos de cosecha y poder lograr el producto que necesitan de sus fincas y de sus cultivos. Hay que llegar a un punto medio, o no tanto a un punto medio, sino a un punto donde definitivamente se radica ese problema, porque es recurrente. A cada rato ocurren esas intoxicaciones en esos centros educativos que están en parcelas de arroz y no debe ser así. Hay que preservar la salud tanto de los docentes como de los alumnos y de la población alrededor, porque imagino también que pobladores cercanos a esa finca deben ser muy afectados por ese problema. Sí, así es. Bueno, vamos a introducir y a saludar a nuestro compañero Geryan Lantigua. Buenos días, Francis. Buenos días, José Manuel. Buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que como siempre nos ve en vivo a través de Trener Canal 10 y a través de las redes sociales. Aquí estamos. Bien, Geryan, poniéndote en contexto, decía antes de llegar y dándole el paso a José Manuel que no hace mucho tiempo en el que tuvimos un tema similar con la escuela que fue afectada, la que está al lado de la finca del político. ¿De quién? ¿De qué político? Vamos a tener pantalones y a decir las cosas. André Bautista. La finca de André Bautista. Sí, sí, sí. De la gente del gobierno. Sí, pertenece a André Bautista. Continúa, Francis. Y con ello... Se ha... Se ha develado otro proceso. Ahora no va... Te va a mandar. No, no, no. Ahora se ha desatado otro proceso porque ayer cuatro maestras fueron afectadas recordando que están impartiendo docencia en el salón de clase pero de forma virtual no así al resto de los estudiantes. Miren. Ayer precisamente ya hablaba con... Bromeaba, ¿verdad? Porque aquí hay gente que se lo toma todo muy personal. Bromeaba con una amiga televidente que se llama Anita y Anita decía que ayer no se iba a quejar. Y yo le decía sí tenemos que quejarnos siempre, 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 siempre hasta que cambie. Siempre tenemos que quejarnos y denunciar hasta que cambie. Porque si no, entonces el que está haciendo lo mal hecho lo sigue haciendo pensando siempre que tú te vas a cansar. Entonces, Anita, hay que denunciar y hay que quejarse siempre hasta que cambie. Precisamente te escuché ayer y se dio. ¿Por qué pasa eso de Senoví y de todas esas zonas y de Colón? Porque se cansan de atacar. Ok, el grupo de gente intoxicado no pasa nada y se quedan tranquilos. Yo estoy seguro que si siguieran firmes en la denuncia y atacando de una manera u otra el Estado tiene que reaccionar. Yo creo que las autoridades no la de ahora la de siempre para que tampoco me vengan a sacar de contexto el grupo de genuflexo lambiscones del gobierno no me vengan a sacar de contexto estoy diciendo las de siempre las de ahora y las de antes le faltan pantalones le falta responsabilidad. Es que no puede ser que ahí estemos cada dos o tres meses nosotros estamos aquí denunciando lo mismo y que el tema principal de este programa sea lo mismo en función de un daño a la salud que se le está provocando hay gente que tienen daños para siempre irreversibles y entonces ¿a quién traen a hacer el levantamiento? Oigan esto quien hace el levantamiento no es el Ministerio Público dice la fiscal María Brito vamos a invitar a María Brito y que nos enseñe el protocolo porque para todo hay un protocolo yo quiero ver ese protocolo que me diga a mí que el levantamiento lo hace salud pública pero ¿y el Inácir? porque eso es un acto criminal eso es un acto criminal apromecen que supuestamente son unos peritos de salud pública que vienen pero los peritos de salud pública están pagos por el gobierno y son nombrados por el gobierno la gente de Inácir ¿tú quieres decir que entonces hacen una labor pírrica cuando en vez de dar el informe real pormenorizado que dé al traste con con la con los con las acciones ¿verdad? que rompa dramaticamente con las acciones de los de los aplicadores y tapen el resultado pero ven acá Francis no puede ser por cierto y atención salud pública atención a la doctora antigua o la antigua cuidado con lo que ustedes hacen ahí dejándose presionar de algunos funcionarios porque la información que yo tengo de algo que está sucediendo aquí en la provincial de salud es grave y si lo compruebo créame que la voy a mencionar con nombre y apellido y comprueba ustedes saben como que yo no que yo no lo caballé aquí comprueba atención doctor antigua si usted quiere llámeme para yo para yo darle una pincelada porque es que ese tipo de cosas no pueden ser eso es grave aquellos que no quieren pagar manutención y entonces presionan para que cancelen a las empleadas cuidado con eso cuidado con eso es decir cuidado con eso que están las esposas las madres de los hijos exacto la madre de los hijos ellos le consiguieron el trabajo tienen cierto poder en el gobierno y a la vez eso es un abusador y es funcionario público pero luego vamos a hablar de eso porque es público y es de orden público por si acaso Argentina ha avanzado mucho Argentina incluso pone en los registros a los hombres que son malos padres hay que atacar es decir que el que está sometido por manutención lo publican es decir que la mujer que se vaya a meter con ese hombre de nuevo sabe que tiene problemas con manutención miren con relación a eso eso lo que vamos a hacer aquí concluyo eso no creo que le estemos afectando nada eso de orden público son casos penales por si acaso está bien pues voy a estar esperando tu información miren respecto de salud pública los peritos que vienen son de salud pública y vienen 15 o 20 días después y van a la finca que no es porque es muy fácil a lo manda de otro lado si por ejemplo mira hay porque tiraron la cuestión vete a la finca del vecino para que no salga lo que entonces por dios nosotros debemos tener un equipo especializado en levantamiento de áreas medioambientales así como vino el técnico ayer excelente el hijo de fulvio deberíamos tener gente especializada e imparcial gente con dignidad no gente cobrando su el dinero se le nota que no tiene afección política no 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 ese muchacho que vino aquí ayer se le nota la decencia por encima y su categoría no es una persona que va a poner en juego su 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 prestigio por un cargo político por dos pesos estoy seguro de eso entonces si debemos tener gente en las instituciones que cuando vayan a los sitios digan mire esto es lo que hay fue el asesor de mi hijo esto es lo que hay final de carrera entonces no podemos avanzar señores si siempre vamos a estar hablando de lo mismo y los que vienen hablando mentiras eso amerita un peritaje amplio o sea no solamente un asunto de salud pública ahí hay que hacer un análisis toxicológico hay que revisar hasta corrientes de viento en los horarios en que se hace o sea es algo técnico eso es tan sencillo como masticar chicle y montar bicicleta a la vez tan sencillo como es es fácil montar bicicleta hay gente que no lo puede hacer hay gente que o se traga el chicle o se cae la bicicleta oye que muchachos no no que con la salud de la gente que están jugando buenos días carolina cállense ya buenos días franci buenos días buenos días buenos días jose manual buenos días a toda la gente carolina que te parece no terrible cualquier parecido con unos dos o tres meses atrás es pura coincidencia no es la realidad que se vive en estas dos zonas tanto como en Génimo como en Xenovil lo que duele de esto es si molesta que las autoridades aparentemente no les importa lo que pase con estudiantes con niños con docentes en este caso fueron algunas maestras por hace unos días tuvimos alrededor de más de 13 niños convulsionando con ataques epilépticos y en la provincia Duarte no sucede nada cuando me refiero a que no sucede nada es que no ha habido ningún régimen de consecuencias para las personas que de manera irresponsable en incumplimiento de unos acuerdos establecidos que hay ahí de horarios de fechas de días para echar el bendito los benditos químicos también se habla de eso que de alguna forma tú más o menos quisiste plantear de que hay gente de poder funcionarios del gobierno que tienen fincas en esa zona y que posiblemente esto tenga incidencia en que no haya resultados contundentes de lo que sucede ¿cuántos niños tienen que morir? ¿cuántas maestras tienen que morir para que se solucione el bendito tema? o sea nosotros tenemos que cada vez que estamos en año escolar en tiempo escolar tenemos los muchachitos cayéndose intoxicados las maestras internas y con secuelas muchos de por vida y a nadie le importa eso o sea es increíble el nivel de indiferencia de las autoridades esto es inaceptable señores pónganse en el lugar de cada uno de esos padres de esas madres en el caso de las maestras que su madre caiga que haya que llevarla a un centro de salud por intoxicación que a su hijo a su pequeñito de 4, 5, 8, 10 o 14 años tenga usted que internarlo como pasó en el anterior caso sin seguro médico que no tenía ni el dinero para pagar en esos centros de salud privado porque en el hospital los despacharon que estaba todo bien pero entonces tú no tienes un informe final responsable porque te dice uno te dice ah que de agricultura fueron tal día que salud pública o que tienen que venir técnicos o sea un nivel de irresponsabilidad mayúsculo lamentablemente a las autoridades de la provincia no le importa y debemos de decirlo así no les importa ustedes saben por qué no le importa autoridades porque nosotros tenemos este caso de niños intoxicados en estas dos localidades tanto en Génimo como en Senoví porque ni buscan la manera de que se resuelva fuera parte de unos acuerdos o que hablaron ahí en la zona la ADP con los dueños de finca más allá de eso no ha pasado nada hemos tenido casos tampoco tenemos resultados de gente encontrada responsable ¿quiénes son los culpables de que esto suceda? por ustedes deben darles respuesta a este pueblo o sea salud pública agricultura la fiscalía que tiene que intervenir ahí también el ministerio público encargado de medio ambiente eso amerita sanciones penales en este caso es María María Brito entonces salud pública medio ambiente eh agricultura por Dios autoridades conduélanse de los hijos de nadie como dices tú si fuera en otro centro privado o en un centro privado no estuviera pasando porque ya estuvieran demandando gente ¿tú te imaginas que eso suceda en el colegio continental? por Dios señores vamos a hacer las cosas como tienen que hacerse saludos a la familia espinal que buen trabajo han hecho miren en torno a esto me he dado cuenta que la la preocupación es poder concatenar ¿qué autoridad debe asistir en el caso de presentar una intoxicación producto de aplicación de pesticida a fincas aledaña a la escuela? a partir de ahí el botón de alarma es el 911 pero aunque usted esté en en el descanso de su hogar ya a las 4 de la tarde cuando se da la alarma o a las 3 o en la mañana que usted está en una actividad esas instituciones deben presentarse conjuntamente mientras se están llevando a los hospitales a los afectados deben estar ahí como el 911 ministerio público salud pública agricultura sus peritos recogiendo información y sabiendo quien es el propietario de la finca contigua y si ha habido aplicación en esa finca es la coordenada es decir es la el cierre del área y a partir de ahí esas muestras para identificar el tipo de de componente que tiene y identificar el producto lo que decía hace un momentito es decir te van a enviar una información de Lina C recogida en el terreno más los técnicos de agricultura en este caso los agrónomos que conocen muy bien las tierras porque cada agrónomo en la zona tiene una responsabilidad territorial creo yo que me llame un agrónomo por favor para que nos explique que labor realizan ellos cuando se poncha el botón de alarma porque han intoxicado producto de la inhalación por aplicación Francis pero entonces escúchame mismo pero además cuando el paciente llega con un grado de intoxicación hay forma de determinar cómo se intoxicó y cuál fue el producto eso se contrasta con lo que se encuentra en el terreno más lo que se encuentra en el cuerpo de la víctima porque esa víctima ya protegida primero por salud pública para recuperar la salud segundo por el mismo ministerio público que debe de tener claro cuáles han sido las secuelas las consecuencias producto de esa aplicación y el informe de obras de agricultura conformarían el proceso en contra del aplicador de ese producto y ojo hay productos que son supuestamente más efectivos pero la propia agricultura ha prohibido y muchos sinvergüenza porque le cuesta menos le cuesta menos llevan eso y recuérdense que si por aplicación inducida de un propietario de finca o un productor X un producto limitado que no se debe aplicar en la República Dominicana y por el precio lo aplican también eso va a la mesa de cada uno de nosotros porque el arroz es un captador muy fuerte aunque se le da los trabajos en la factoría para limar esa semilla ese producto pulir el grano pulir el grano algo ha crecido con él orgánicamente por el producto de ese pesticida aunque sea mínimo nos llega a la casa ¿por qué tú crees que los productos nosotros casi no entran a ningún país desarrollado? a nivel de expulsión por vulnerar las condiciones y características que reduzcan el impacto al ser humano claro ahora bien el Belladar falta una institución que es la que debe velar por sus miembros educación educación entonces educación en el proceso de educar tiene facultades en el entorno si ustedes se fijan hay reglas para instalar ciertas industrias estaciones de combustible y otras entidades que no se permiten si están a menos de 200 metros de una escuela ¿ves? ahora la cuestión sería en el fondo ya que hemos descubierto que se están aplicando pesticida no adecuado y lo están haciendo en horas no adecuadas porque cuando hay clase hay una planificación de aplicación entonces hay un incumplimiento garrafal y no es posible que esperemos que haya una situación fatal en la que definitivamente esta persona por el grado de 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 contenido que tenga su organismo en una aplicación mayor o posterior se junten y definitivamente le cobre la vida es una irresponsabilidad de de educación como uno plantea una cosa también tiene que plantear la otra si se ha determinado que esa zona prácticamente es también porque hay que ser justo si la zona es agrícola y el problema se está dando en la escuela normalmente pues vamos a sacar como una solución ¿verdad? vamos a sacar esa escuela de ahí vamos a llevarla a un lugar seguro a construirla y los autobuses que tanto hace alarde el ministro vamos a utilizarlo para esa ocasión como tres como tres en el país entero más o menos pero ellos están alardeando es que hay acuerdos establecidos de horarios de días como quiera esa escuela tiene años años toda la vida entonces sería porque nosotros somos un país eminentemente agrícola y en todas partes se producen estas producciones por los hijos de los agricultores si pero mira que es lo que pasa si tú fumigas el sábado ¿qué te asegura a ti que el lunes cuando entra el estudiante la escuela no está contaminada? porque que señor eso es un aerosol igualito entonces si tú vas y le pones la mano a una butaca esa butaca está contaminada y de ahí de la butaca te llevas la mano a la boca entonces yo creo que una solución no debiera de estar regateando sobre los conserjes que yo sé que hay problemas con los conserjes ponen uno quitan uno no lo aplican no lo llevan el conserje tiene que hacer la limpieza para recibir al estudiante el lunes eso debemos de estar claro una solución tiene que ver con la supervisión de la dirección pues si una solución podría ser lo que hicieron con las zonas cafetaleras las zonas cafetaleras tenían un calendario escolar apropiado a la cosecha y al cultivo de café pues esta zona que es arrocera y necesita de procesos como el rociado de pesticidas que también le pongan su calendario escolar de acuerdo aunque ya me dicen que hay acuerdos Carolina dijo que hay acuerdos pero que sea oficial pero el café tiene el problema de que es por temporada en el caso de las rojas es por producción o sea no es por de ahí es un ciclo productivo que es constante entonces ahí este problema lo que yo considero es que la escuela hay que sacarla de ahí y esos estudiantes buscarlo en sus casas buscarlo en sus casas y llevarlo a la escuela como hace Estados Unidos las escuelas de Estados Unidos no están en la ciudad están en las afueras y para eso entonces utilizan el sistema de autobuses para que no te falte ningún estudiante eso sería una opción pero por el momento está la opción de la planificación de aplicación exacto con calendario y horario es que entonces va a haber que mover las otras por ejemplo en Génimo también va a haber que moverla no es que no el costo es alto estamos hablando de construir edificación pero cuanta escuela de cuanta escuela estamos hablando porque eso señores a las cosas tenemos que aplicar para así que sí o qué que no